H-R-N, sigue Dracker, finaliza mi sangre chiqui, sí, sí, octavo de final, Liga Inmortal en la plaza. Si yo digo Liga, tú me gritas, Inmortal, Liga! Inmortal! Liga! Inmortal! En el beat, tú ya sabes qué hacer. Y si tú no te motivas... ¡Toma toda la motivación! ¡Toma! ¡Tres, dos, uno! No, hermano, entra a la pista y entra en el lado de Chilin, contra el Racker Chiqui, van a quedar en crisis. Hermanito, estoy lanzado, juego en Game Boy Advance, tengo el boy avanzado. Vana, estás avanzado, espero que mejores, pero tú no estás avanzado ante mí, ante posiciones. Porque tengo buenas posiciones, me dejas en crisis, yo he pasado crisis peores. Crisis peores como la crisis de los 40, o crisis de estar abajo y sentirte una mierda. Es mejor que ahora aceptes lo que ofrezcas, está ahí en Game Boy Advance, de belear con Fasco, ¿cuál no cuenta? ¡Claro que no cuenta! Pokémon es verás de un juego más lento que la mierda. Por eso le aplico el espacio, tenés que darle espacio, no es tan necesario. El espacio para el lado, todo rapeando de ese modo, no me gusta que rapeen tan plano. No están viendo mis planos, parecen píxeles, puros raperos cuadrados. Raperos cuadrados, de eso vos me habláis, o acaso no acabas viendo como yo suelo actuar en el repechaje, o como yo suelo ganar, parecís blanca, te estoy dando de desenrollar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le trabó, el buen dijo blanca y se le antojó. ¿Me habláis de cuadrados vos? ¡Payaso vos! ¿Qué te pasó? ¿En serio? Soy el payaso vos, porque te hago reír todo el tiempo. Tú obtuviste repechaje antes de esto, y te me lesionaste en el precalentamiento. En el precalentamiento, eso es lo que decía, y aún así resucito al tercer día. Soy el Pokémon en esmeralda, eso decía, el mejor juego de la puta trilogía. ¡Ah, de la puta trilogía! Hermano, salir de la casa lo necesitaría. ¡Claro que este huevón está lesionado! ¡Alexis Sánchez ganó la copa con Tobío Hinchado! ¡Eso yo hinchado! ¿Qué te está pasando? ¡Folís Messi te lo hincháis y te lo ha pasado llorando! ¡Trilogía me estáis hablando! ¡No abrirse trilogía! ¡Cuando un tercio te está jueciando! ¡No hay un mal que no se resuelva! ¡Yo te estoy haciendo mierda y hago que te disuelva! De mi razón me faltaba salir de la casa. ¿Y ahora que salí vos querís que me devuelva? ¡Sí! ¡Quiero! ¡Quiero que este se devuelva! ¡Pata en la raja pa' que le salga la mierda! ¡Hermano! ¡Esto es verdad! ¡Se le va a caer! ¡Le baja el video la calidad! ¡Ya! ¡Me cansaste! ¡Ya! ¡Me cansaste! ¡Con gones tan malos! ¡Raros y desesperantes! ¡Anda pa' tu casa! ¡Pa' tu casa! ¡Tení que regresarte! ¡Solo para limpiar las malezas que me dejaste! ¡Sí! ¡Para limpiar las malezas que te dejaste! ¡Y decirle! ¡Madre! ¡Me hice mierda al cracker! ¡Vamos! ¡Yo soy un freestyler que resuelve esto lo que pasa si mi autoconfianza vuelve! ¡Tienes gol! ¡No! ¡Ya suelven! ¡Fuerza el gol! ¡Ja! ¡Chiki! ¡Draker! ¡HRN! ¡Chiki! ¡La decisión de los jueces! ¡Norema, Reyes, Vas! ¡A la cuenta de 3! ¡2! ¡1! ¡Tenemos réplica entre Chiki y Draker! ¡Fuerto aplauso para HRN! H.R.N. Comienza Chiqui, responde Dracker. Cuatro intervenciones de 4x4, doble tempo. ¡Poner que siga la fiesta! ¡Motivación! 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 Para las pruebas de este oro. Comienza Chiqui, y se lo vamos en tres, 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 una. ¡He llegado el trap! ¡Que este Drackercito ya no puede ni aguantar! ¡Todas las balas que al instante llegó y le acopan! Nos vestimos igual de Pacero. Pero sólo puede haber un Pacero en la Liga Inmortal. ¡Dile! Un Pacero en la Liga Inmortal. ¿No viste que Pacero está en los demás? ¿No viste que Pacero está el deep? que esta fachero esta que rapeando en trap no me viste tan fachero no me viste tan fachero recuerda que la facha se hace y se nace y yo la tengo desde el minuto cero del minuto cero y para hacerlo no me hago drama del minuto cero y del minuto cero que a ti ya no te dan pantallas claro que el beat esta fachero y esta de pana una pregunta porque mierda a los beat makers aun no les pagan me pagan me pagan en esta instancia hermano ve que me pagan tenis que darle las gracias dice que yo no tengo pantallas esas son falacias me siento como un técnico de celulares porque todas pantallas se cambian todas pantallas se cambian eso me dice esta hechiza todas pantallas se cambian si el asta por contra el suelo fijo se triza te doy muchas gracias mi brother por hacer un beat para darle espacio a esos pendejos weones pero si vos soy un pendejo weón de clase gratuito perdona por no tener que darte pantalla que no te ratifica perdona pero hoy que mi celular no se rompe se que el chiqui lo pisa porque yo soy un celular y la gente que ama siempre ha sido mi mica tu mica de proteccion porque porque no hay dado la vida por tu reino ni por tu puto patrón no estoy dispuesto mi pana no estoy dispuesto mi pana deja que los peones vayan pero nunca te ha dado la cara ultimo yo si quiero trago la cara por caigo se espera da solo aconsejo yo siempre te hago la cara mostrando de queda que tiene demasiado privilegio y ya me dejo la vida en patrones eso es lo que dice el pendejo a mis patrones no dejo mi vida pero tras patron la vida me dejo un fuerte aplauso a todos los que te dejan la vida chiqui chiqui batalla de cabellos fabulosos jueces a la cuenta de 5 4 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 Después de perder o después de ganar solo te diré viste de lo que eres capaz si ahora veo de lo que soy capaz y después de que pierdas te digo gracias por participar si viste hermano de lo que eres capaz y si es que me superas eres capaz de mucho mas si porque estoy en modo ultra ego y egocentrismo ni yo sabia de lo que era yo mismo mano cacha tu level estas en ultra ego contra un punto ego no te conviene contra un punto ego no me conviene entonces soy el regimen que destroza tus leyes que destroza mis leyes si uno después de fumarse el régimen activa los poderes hermano como que activas los poderes no fumis esa mierda que en el panorama te pierdes en el panorama te pierdes en el panorama te pierdes no digas tu lleres ver como te desperdicia eso me duele weon quiero darte un abrazo pero si fumas hierda te doy un charchazo hermano dame un abrazo pero solo vaya a poder alcanzarme después de seguir mis pasos hermano este un punto sin retorno me esta matando mas a mi el hacerte tocar fotos el hacerme tocar fondos los mejores prime llegan después de estar en el hondo si los mejores prime llegan al estar en el hondo ya no sigan esperando porque vuelvo fronso los mejores prime vuelven después del peor fracaso y no digas mentira porque ese fue tu caso si tenis razón estuve en muchos fracasos pero aprendi me levanté a puro charchazo si a puro charchazo tuviste un fracaso yo te di la mano y después me tomaste el brazo si claro que te tomé el brazo pareciste no ser porro que estas tirando dos porrazos me estoy dando dos porrazos por una persona que se acaba de pegar uno no le hago caso si tenis razón no tenis que hacerme caso golazo golazo en propia hay goles que destruyen lazo ultima no hermano no hay mal que yo no afronte los lazos de hermandad no se rompen fuerte aplauso a todos hermanos 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 chiqui o draker no puede haber mas replica deben inclinarse por uno por un competidor draker o chiqui jueces en 3 2 1 draker a cuartos del final chiqui chiqui abrazo pa chiqui hermano chiqui